En este viaje que ahora nos separa Te dejaré mi corazón y un beso A medianoche te abriré la cama Para que te me duermas en mi pecho Si fue una vida de risas y flores También fue superar algún tropiezo Y nos bebimos lágrimas en vinos Y algún tequila celebró lo nuestro Te quise aunque nunca fue perfecto Te amé como el calor a mala lumbre Te siento en mi respiración y miento Si digo que estoy bien Y es por costumbre Que sepas que nunca voy a olvidarte Para que no te burles ni un poquito Si le adorca el canto al amor eterno Hoy yo te canto a ti mi amor bonito Y es por costumbre Y es por costumbre Nunca se da por hecho Segura volveremos a encontrarnos Espérame Solo es cuestión de tiempo Te juro que nunca voy a olvidarte Para que no te burles ni un poquito Para que no te burles ni un poquito Y es por costumbre 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 ¡Gracias!